Buenos días a todos, les damos la bienvenida en esta apertura de la 6ª Escuela de Verano de la Facultad de Psicología, cuyo título, cuyo tema es Tensiones de Investigación en Psicología, Métodos, Debates y Perspectivas. En primer lugar, les quería dar la bienvenida al rector de la universidad, a Roberto Marcarián, a nuestro decano, a Luis Leopold, y lo hago extensivo a los docentes extranjeros que están presentes, a los estudiantes, a los colegas recientes, y no tengo más que desearles unas estupendas jornadas, de 10 jornadas que tendremos de trabajo. Bueno, comencemos entonces, les paso la palabra al decano de la Facultad de Psicología, Luis Leopold, y después tendremos la conferencia del rector, cuyo título es Disquisiciones sobre las tensiones de la investigación, matemáticas y psicología. Bueno, adelante Luis. Buenos días para todas, para todos. Yo tengo unos lineamientos claros de hablar poco, así que mi objetivo de aquí en más es cómo lograrlo hablando un poquito más. Bienvenida, bienvenido, en primer lugar para las estudiantes, los estudiantes que vienen de tan diversos lugares de América. Vamos a mencionar particularmente ahora desde qué tan lejos han venido ustedes para ayudarnos a completar esta nueva edición de la Escuela de Verano. A los docentes que hacen posible esta intensidad de estudio, de intercambio, de formación, de los colegas docentes que vienen del exterior en este momento, está Chepalinha, que viene de Argentina, que cada vez más podemos decir que es un amigo de la casa, que cada vez más se hace más fácil lograr ese intercambio y esa visita desde la Universidad de Buenos Aires. Llegarán también en estos días, me decía Natalia, los otros dos compañeros y compañeros que vienen desde España y Portugal, Nil Guantino y Organda Cruz. Pero esto también es extensivo a las compañeras y compañeros docentes que van a coordinar con ustedes las distintas actividades, los talleres, las distintas instancias y agradecerles particularmente por el trabajo. Un especial agradecimiento para el Rector, como decía el Dr. Guillermo Minán, que nos escuchó atentamente al Comité Organizador y a quien habla en el mes de diciembre pasado respecto a la viabilidad de su participación en esta instancia. preguntó y consultó sobre el tipo de actividad, sobre qué es lo que se podía esperar y demás. Insistimos, pero él tuvo la amabilidad y la disposición, no solamente como hablábamos por teléfono en diciembre a venir a dar un saludo, sino que nosotros insistíamos y desde el Comité Organizador a poder contar con una exposición de su parte sobre la temática y desde ya que es toda una convocatoria el título de la conferencia que le ha propuesto para que haya. Yo mencionaba que hay muchos estudiantes y estudiantes de distintos países de América, ustedes están al tanto, pero hay gente de Colombia, ¿ya llegó gente de Colombia? ¿No? ¿Nadie? Pero están durmiendo. Hay gente de Argentina, ¿sí? Bueno, hay gente de Perú, ¿llegó la gente de Perú? ¿Por allá? ¿Gente de México? ¿Hay gente de México? ¿No han llegado aún? ¿Gente de Brasil? ¿Gente de Brasil? Bienvenida, bienvenido. ¿Gente de Paraguay? ¿Por allá? ¿Gente de Chile? ¿Gente de Puerto Rico? ¿Por qué? Yo, 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 yo... Esta escuela, como ustedes saben y compartimos entre todos, se realiza desde el año 2000, en esta facultad, es una escuela definida, diseñada y llevada adelante en el marco de una estrategia explícita de transformación de la psicología en el Uruguay y una contribución de la transformación, de la producción de la psicología en el Uruguay a los desarrollos regionales. En ese sentido, no es un acto asaloso, no es de, se nos ocurrió hacer una escuela de verano como se nos podría haber ocurrido hacer un campamento o un curso online, o... Es una medida explícita, decidida en el intercambio democrático y tomada fríamente. Esto es, necesitamos cambiar la forma de estudiar, entender, pensar y producir la psicología en este pequeño país de América del Sur, y para eso no podemos solos. No podemos solos requiere del intercambio, que obviamente podría ser videográfico, que podría ser vía correo electrónico, que podría ser vía Skype o teleconferencia. Pero necesitamos también un componente vivencial de encuentro, promovido precisamente como una señal ante los demás y ante nosotros mismos, de promover el encuentro entre estudiantes y docentes que pensamos los temas de la psicología y, llegados a este punto, de la psicología y más allá de la psicología. Porque rápidamente nos dimos cuenta, no fue un acto de mayor profidez, de que no podíamos pensar esta transformación de la producción de psicología solo entre el ambiente psíquico, uruguayo, que es fundamentalmente hostiliano, sino que no podíamos pensar esto solo entre los participantes del ambiente psíquico y de cualquier lugar del mundo. La psicología es un cuerpo conceptual, emocional, teórico-técnico, vasto, diverso, complejo, demasiado importante, usando la vieja expresión, para dejársela solo a los psicólogos. Pensar la producción de subjetividad, pensar la producción psicológica, la producción de discursos, los desarrollos cognitivos, los desarrollos de las relaciones entre los seres humanos, requería no solamente entonces de psicólogas, psicólogos, investigadores de la psicología, sino también de otras disciplinas, de otras profesiones. Y eso desde la base de otros estudiantes. Y no solo estudiantes. Por eso la escuela, desde partida, está abierta a un diálogo interdisciplinario, a un diálogo multiprofesional, donde se pongan a jugar no solamente las experticias adentro de una caja, sino también las experticias del saber hacer. Para decirlo gráficamente, que cada investigador, cada docente, cada estudiante, cada psicólogo, cada investigador de estos temas de la dramática humana, sepa dónde paran los ómnibus de transporte públicos. Conozca la calle, conozca el tejido social, conozca el entramado. Esto ha sido una propuesta. La escuela de verano es una escuela de verano para estudiantes, para estudiantes de grado o para recién graduados. Pero también, como parte de esa estrategia, es una propuesta para la transformación, para la mutación, para la modificación, para el enriquecimiento de los colectivos docentes. No solamente por la participación directa de los docentes, sino por el contexto organizativo que se realiza en esta escuela de verano en esta facultad de psicología. Una facultad de psicología que complementa este año 2015, ocho años, consecutivos y sistemáticos de transformación que, entre otras cosas, han implicado que el tema de la producción de conocimientos, de la investigación, ocupe un lugar central. No como un elemento aditivo, como un adorno opcional en la formación o en la práctica de algunos practicantes de la psicología, sino como una señal clara de un componente importante para desarrollarse como importantes investigadores de FUTE o para desarrollarse como importantes profesionales que en la práctica cotidiana, clínica, comunitaria, social, necesitan manejar con propiedad determinadas tecnologías y metodologías que les permita no solamente aplicar conocimientos, utilizarlos a la usanza ante una situación determinada, sino poder producir determinados niveles de conocimiento ante situaciones la mayoría de las veces siempre inéditas. Esta escuela en particular, por lo que es el título que convoca este año, definido por el Comité Organizador, básicamente, usando otro término, yo propondría que tensiones en la investigación de psicología, métodos, debates y perspectivas, es un aporte para combatir, para tomar distancia de todo tipo de prácticas de dualismo, conceptuales o empíricas. Esto tiene que ver también con la base de la formulación de esta escuela, que es que no aceptar acríticamente una determinada división científica internacional del trabajo, social, de género, de producción de conocimientos en el mundo, en el caso concreto de la psicología y en las ciencias sociales. Nuestro cuestionamiento a las lógicas de los dualismos tiene que ver en no aceptar un lugar para que unos sean productores de investigación básica y otros sean productores de investigación aplicada, de que unos sean científicos y otros sean practicantes, de que unos sean enseñantes y otros sean operadores. Pero estos son solo ejemplos, los dualismos toman forma permanentemente, estableciendo una división del trabajo humano en diversas formas, también en la producción científica, también en pensar y producir la psicología. Desde el primer momento la escuela ha procurado ser una instancia, y aquí me toca a mí también mencionar un aspecto antipático, pero ser una instancia rigurosa. Sin duda que es un elemento muy importante para un encuentro de este tipo, el encuentro. Y que el encuentro tiene mucho que ver con el espacio-aula, pero tiene que ver con los corredores, con conversar hasta las 4 de la mañana, con el sexo, con el alcohol, con la vida, con lo que cada uno quiere hacer. Nosotros saquemos de la base de que esta escuela tiene un componente muy importante en ser una instancia rigurosa. Por eso las casi 50 horas presenciales, por eso las evaluaciones, por eso el tratar de ayudarnos entre todos a comenzar lo más en hora posible, a sin duda, y sobre todo ustedes, no yo, terminar igual que los docentes abotados, pero con un disfrute de esta experiencia. Es una propuesta en esta Universidad de la República, en una Universidad de la República, en un país en donde la Universidad es de libre ingreso, es gratuita, es cogobernada. Ahora, eso nos llena de orgullo, pero no es un orgullo tonto, eso creemos, sino que lo proponemos con una viabilidad también de que es posible organizar una universidad en un país latinoamericano con estas características. En ese sentido, también, la escuela no oculta, no contrabandea, sino que lo explica y lo propone, les propone generar estos intercambios en una universidad, en un contexto universitario, en una determinada sociedad, para que ustedes también, para quienes nos visitan, además de los estudiantes uruguayos que participan de la escuela, sean promotores de redes, de intercambios, de mostrar a lo largo y ancho, no solo de América Latina, el mundo no es ni ancho ni ajeno, está para andar. Contar, mostrar, enseñar, compartir, de que es posible construir un proyecto universitario con algunas de estas características y yo conocí esto, lo cuento, lo comparto y si me sirve, en cada uno de los lugares donde ustedes viven cotidianamente puedan ayudarnos a compartir este tipo de propuestas. Por nuestra parte, para nosotros es muy importante, vamos a generar, además de los elementos curriculares, todos los componentes posibles para que, sobre todo la gente que nos visita, pero los estudiantes uruguayos también, que muchas veces participan, sobre todo en sistemas curriculares, más formales, poder generar espacios curriculares y extracurriculares en estos 10 días intensos, mucho intercambio, mucha conversación. Las tareas generalmente de algunos, como quien habla, están bastante pautadas por determinadas agendas, pero desde ya, lo tiro, si alguno o algunos, algunas, les interesa poder generar intercambios, conversaciones, es lo que más quisiera. Desde ya que la facultad está a disposición, deseosa de poder generar un intercambio con quienes han venido desde unas pocas cuadras o desde muy lejos, pero nos interesa muchísimo poder conversar de cómo estamos pensando y practicando el estudiar la psicología. En este contexto, entonces, que el rector Roberto Marcariar pudiera haberse hecho un lugar en su agenda y aceptado, no solamente venir a saludarnos en la inauguración de esta sexta edición de la escuela, sino a presentar esta conferencia que hará a continuación, nos parece que es algo que contribuye enormemente y yo nuevamente, además de agradecer a todas y a todos, particularmente al rector Roberto Marcariar por su presencia aquí. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que acompaño a cada una de las palabras que ha dicho el de Cámara. Les explico un poco por qué me pareció bueno venir a este y estar en otra actividad muy importante que va a ser la Comunidad de Psicología a fin de mes presentando el resultado de un censo de psicólogo que se va a hacer en la presidencia de la República que me pareció bueno, no sé, dar con la presencia del rector de la universidad, darle fuerza a la presentación. Yo soy rector hace solo cinco meses, si ustedes miran la página universidad.edu.gr, lo primero que van a encontrar es que ayer se realizó la primera reunión del equipo rectoral, es lo primero que van a ver si ponen en esa página, ahí van a ver los nombres de los pro-rectorios, de los estudiantes académicos, y que se haya nombrado cinco meses en esta universidad es un plazo rapidísimo, que se haya nombrado el equipo rectoral porque es más complicado elegir el equipo que al rector. Me pareció bueno, yo que provengo de las ciencias duras que se llaman, yo soy matemático de oficio, trabajo en la facultad de Inquiría como profesor de matemáticas en mi cargo docente, me pareció buena salir del ámbito de una facultad fuerte, con tradición en el país como es la del cargo, de una disciplina que en Uruguay, en mi opinión, es demasiado fuerte, somos 40, 50 doctores en matemáticas en un país pequeño como es este, si lo divide por los habitantes de dar más alto que Estados Unidos el porcentaje de matemáticas en Uruguay. Me pareció bueno participar de los procesos transformadores de instituciones de la universidad, que eran reales y que después de estar un tiempo en el cargo me convencí que era así. Lo que voy a explicar solo dos porque son las que visualicé y cumplirá. Una es la facultad de Ontología, en la cual le dediqué bastante tiempo en noviembre y diciembre, yendo a diversas actividades, que está habiendo allí un proceso de crecimiento, de formación de estudios desfobrados que no existían, y esta que ya sabía porque estaba más cerca de la facultad que de aquella, más cerca por la gente, por los amigos, por los compañeros, no por la disciplina como les digo, me pareció bueno que el proceso de transformación de la facultad de Adeniendo contara con un apoyo explícito de la autoridad máxima de la institución universitaria. Esas son con mucha sencillez las razones que me llevaron a decir que sí, voy a venir. Sé que el rector anterior, que fue el mismo durante el periodo de existencia de estas escuelas, en general habló de temas generales de la universidad. Yo decidí explícitamente no hacerlo porque vivo hablando de eso y preferí cambiar la cabeza y hablar de lo que es mi rubro, digamos, o cercanía de mi rubro. No voy a hablar de matemática, de la matemática que yo hago, y voy a decirle evidentemente qué hago para que entiendan por qué y voy a dar que se enfoque a las cosas. Yo soy un investigador en matemática, soy doctorado en un instituto muy grande del Brasil, el INPA se llama, está en el periodo de Caneiro. Las disciplinas que estudio están desarrolladas por la escuela rusa de matemática. Me dedico a la dinámica de escados. Soy un especialista en tesoro, en estudiar la matemática desde tesoro. Tengo acá un libro que si alguien quiere verlo es la obra más importante que yo he hecho, se llama Chaotic Biblias, Villares Chaóticos es el nombre del libro, está editado por la América Latina de Osaytí. Trabajo en temas de matemática pura, con alguna inspiración en objetos físicos, en la dinámica de los razas en particular. Eso es lo que yo hago en mi trabajo profesional. Con el que me he ganado el salario casi cuatro meses, siendo profesor de dedicación total en matemática en la Junta de Inglaterra. Me he dedicado mucho tiempo, eso lo saben bien los mayores acá en la actividad de cargo, siempre he dedicado mucho tiempo al gobierno de la institución, lo que he logrado es mantener una actividad grande a nivel de comisiones de presupuesto, en la clase que considero especialista en la institución. Yo, simultáneamente, he hecho una carrera de científica importante, grande, una rama un poco sofisticada de la ciencia, como yo reconozco que es, y me considero un científico puro, defiendo que soy un científico público. Esa es la explicación del por qué voy a hablar de lo que voy a hablar. La universidad es una universidad muy grande, usted no tiene por qué ver las dimensiones, cifra muy redonda, hay 100.000 estudiantes en esta universidad, es una de las llamadas macro universidades de América Latina, la UBA, la Universidad de Chile, la UNAM, que es la más grande de todas, la Universidad de México, alguna universidad brasileña, son de las grandes universidades, que tienen muchas decenas de miles de estudiantes, en nuestro caso, 10 decenas de miles, de 10 por 10 mil da, 100.000. Somos 10.000 docentes, cifras redondas, también todos cifras redondas, 10.000 funcionarios no docentes, el presupuesto son del orden de 400 millones de dólares, y yo con vergüenza firmo, cuando me dan planos de las cosas que estamos construyendo, propietario de todo eso. Yo cuando me sorprendí, cuando tuve que me dijeron, firmar un plan, yo que te firmar planos, dije, pues sí, propietario. Firmar un planos en este país, lo firma de propietario, el propietario de los edificios, de la Universidad de la República, es el rector. Estoy contento de estar haciendo el cargo, estoy cansado, voy a estar viendo de vacaciones de México, precisamente en los pueblos mexicanos que habrían. Habría o no hay acá, llegaron los mexicanos, no hay. Creo que en la lista no hay, me parece. Hay Puerto Riquínez y Colombia. Hay algún metrime acá. Muy bien. Y mire la lista, yo tengo por consigna que la universidad, las universidades en primer lugar son su gente, por lo cual mire los nombres de cada uno de ustedes. Me sorprendí encontrar una griega con el apellido de una argentina, por ejemplo. Miré, realmente miré todo, me encontré con dos nombres de raras, me encontré con dos personas uruguayas que tienen el apellido de mi compañera, se llama Ana María Ferrari, mi compañera, hay dos Ferraris aquí. Uno de ustedes, y el otro no se sabe, hay dos. Vida. Me gusta conocer a la gente. A veces no tengo tiempo, porque en este cargo no da mucho para andar ronroneando por ahí, lamentablemente. Lo que sí les digo, es que si quisieran encajaran en eso una de esas etapas más libres del taller que tienen, quisieran que yo venga a hablar de algo de lo que les voy a decir ahora, que admito que puede ser muy polémica, bueno, lo que les voy a decir, estoy dispuesto a venir un rato para conversar sobre eso. Acá me he encontrado con el profesor Farinha, que tenemos un amigo común, el amigo común de él, es un tío mío, es un pintor que vive el argentino. ¿Tú han venido Farinha o Richard? Michel Farinha. Michel, ok. El título de la charla es un poco raro, ahí está, es lo que está arriba de todo. Yo tomé la temática de esta reunión, un poco en bromas, ustedes dirán, admito que es la broma, y le agregué disquisiciones, las dos reglones que están abajo, lo primero es mi nombre, los siguientes dos reglones que son el título, los siguientes dos reglones son el significado según la cadena de la palabra disquisición. Que en plural y sin plural quiere decir cosas distintas, es muy raro, que en plural es la primera sección que no es la que yo voy a usar, yo voy a usar la segunda. ¿De acuerdo? Que no la leo, pero está claro que es la que dice dos cuando me grita, a continuación la voy a salir en ese sentido. O sea, voy a decir cosas sobre esos temas. Ok. Cosas que yo he escrito, o lo voy a decir, voy a leer muchos textos de otras personas, en particular, ese texto de Edgar Allan Poe que está allí, que es como una tomada de pelo a los matemáticos, pero que me parece importante tomarla como referencia por lo que voy a decir después. Ahí dice que la matemática, acá en Uruguay apusamos la matemática en singular actualmente, pero eso es un programa de historia que es como decir el origen de París porque era muy singular pero no importa. Son, dice ahí, la ciencia de la forma y la cantidad, el razonamiento matemático es la simple lógica aplicada a la observación de la forma y la cantidad. El gran error consiste en suponer que las verdades que se llaman puramente matemáticas y de esas hebraicas son verdades abstractas y generales y ese error es tan enorme que me admira la unanimidad con que ha sido acogido. Los axiomas matemáticos no son axiomas de la verdad general. No sé si termina ahí. La siguiente continúa con los más poes. Lo cierto como sí que ahí no me acuerdo no me perdí pero la matemática el matemático dice de penangulado por rutina argumenta de acuerdo con sus gradas finitas como si fueran de una aplicación general y absoluta valor que por otra parte el mundo les atribuye. En resumen no he encontrado nunca un matemático puro en quien pudiera tenerse confianza fuera de sus raíces situaciones. Diga a uno de esos señores por vía de experimento si eso le plaza a quien le esté hablando que cree en la posibilidad de que el cuadrado más P que no sea igual a Q y cuando le hagan comprender lo que quiere decir ponga eso fuera de su alcance más rápidamente posible porque sin la menor duda tratará de derribarlo. La cita proviene de una obra de la carta robada y es muy raro yo les recomiendo que hagan la experiencia Edgar Allan Poe en sus muchos cuentos y novelas cortas de orden policial la mayoría de ellos hace muchas referencias a matemáticas muy en particular hace muchas referencias a la matemática del desorden muchas citas que hacen referencia al carácter impedecible al modo de razonar etc. del desorden están de la casualidad están muy bien estudiados con frases muy claras en diversos cuentos de Edgar Allan Poe yo leí la llora completa porque en algún momento alguien me hizo descubrir eso no fui yo y me parece que vale la pena la cita proviene como les digo de un autor inesperado para abrir una charla sobre este tipo pero pienso que las palabras del señor Ocupán fin reflejan con todas sus contradicciones opiniones muy extendidas sobre la disciplina reflejan ciertos prejuicios hacia los matemáticos y a la vez cierta fascinación por la disciplina ambas cosas Poe confía en los matemáticos de su pretendida infalibilidad acusándolos acusándonos de lo que alguien ha llamado imperialismo filosófico o intelectual esto parece mentira lo ha sucedido recientemente esta acusación en el fondo la mayoría de la gente considera que la matemática es importante pero a veces parece haber olvidado por qué por dar más peso a la dificultad de su aprendizaje y comprensión que a las ventajas e impacto de la disciplina existe hoy una generalizada pérdida de apreciación de lo que los matemáticos y la matemática pueden lograr y de la importancia de la disciplina una parte de la culpa la llevamos a los matemáticos y los profesores de matemática por no explicar nuestra disciplina en un sentido general a estudiantes gobiernos y opinión pública por otra parte la lleva la confianza ciega en el rechazo a los matemáticos computables la confianza ciega en que las computadoras son una caja negra que puede dar respuesta a todos los problemas matemáticos sin comprender los procesos involucrados ni los conceptos que se trata de manipular y hay otros culpables relacionados con la cultura de consumo y el resultado inmediato de lo que no hablaré ahora pero que influyen en esa manera de pensar que hace a la disciplina misma que es pensar todo con cierta la actitud y como a largo plazo la cultura de corto plazo y el consumo que predomina actualmente va un poco contra eso yo creo que esa es una de las tantas razones por la que la disciplina es considerada es un problema muy general de sociología de masas o psicología de masas que creo que está influyendo en ese lento crecimiento de la disciplina y en el aprendizaje de la matemática es muy grobado la matemática ocupa un lugar prominente en el currículo escolar de todos los países sobre eso nadie duda que yo estudié matemática desde la nada y sigue y sigue y jamás se la saca de cima y termina el último año en la disciplina y aún ahí tiene matemática todavía y si agarra una carrera que no la tiene que es la elección de la mayoría de los estudiantes del mundo muy en particular los uruguayos el 85% el 80% de los estudiantes que no tienen matemática al comienzo de sus carreras pero se estudian el papel de la matemática en la sociedad es sutil y a veces difícil de percibir incluso permanece totalmente escondido en los aparatos herramientas y utensilios de uso diario las aptitudes para calcular y para organizar la información relacionada con el poder de la tecnología y el mejoramiento de la organización económica y social así como la comprensión geométrica del espacio-tiempo esto es el mundo físico y sus modelos son dos aspectos que muestran el papel cultural y científico para la disciplina así que hay dos aspectos uno ahora cuando pensé esto inicialmente esto no existía fíjense la cosa como pasa el teléfono celular tiene muchísimas matemáticas de lo que ustedes imaginan yo puedo hasta hablarles un poco de eso porque en alguna de esas cosas que están metidas ahí dentro yo sé la matemática que incluye la representación visual de señales que llegan por el enter es un proceso matemático complicado y por más que el aparato no tiene ninguna ecuación adentro la matemática que hay para hacer eso es complicado yo voy adelante mío trabajar funcionario de la Motorola trabajar internacionalmente para construir teléfonos celulares con letras árabes lo vi hace 6-8 años y la mitad de eso era matemática dado que la matemática ocupa un lugar preminente en diversos sectores de la sociedad y de la civilización como un todo los matemáticos y los profesores de matemática debemos preocuparnos por explicar su rol su estructura etcétera la matemática es excitante para muchos pero más bien es considerada difícil y para la mayoría inaccesible se expresa en un lenguaje muy técnico si se toma un libro de matemática de cualquier biblioteca y se abre al azar en cualquier página lo más probable es que no se entienda casi nada de lo que está escrito y que haya que ir hacia atrás y quizás hasta las primeras páginas para ver el significado de muchos de los símbolos y palabras de los sábados esto es totalmente así y me pasa a mí que soy matemático que abro cualquier libro de matemático abro al azar y efectivamente no entiendo nada de lo que está ahí dicho porque la mayoría de los símbolos son símbolos que tienen significado específico y eso la disciplina es eso y se acabó no es una maldad es una de sus grandes virtudes lograr un lenguaje de símbolos que permite analizar con mayor profundidad diversos fenómetros los títulos que yo me programé pero estoy seguro que no voy a poder hablar de todos son la utilidad de la matemática uno nuestro pobre cerebro dos después voy a pensar hablar sobre lo mío el caos aplicabilidad de la actividad del caos a otras disciplinas el caos como metal y un pepino bueno, veremos hasta donde puedo llegar capaz que es de la utilidad menos anteo que parezca mentira no, 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 no no, 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 no no, 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 no en muchos sectores de la sociedad en particular del cuerpo docente e intelectual existe la opinión de que nada hay para inventar en matemática y que por tanto esta es una ciencia consolidada que no ha tenido nuevos avances invenciones descubrimientos del tema si lo que hacemos los matemáticos es inventar o descubrir es toda una cuestión que no no sé si cae en la rula la psicología pero que no más bien cae en la epistemología y en la filosofía pero es un buen problema se pregunta si han tenido nuevos avances en los últimos tiempos el fin de los avances matemáticos es fijado en diferentes épocas dependiendo del grado de desconocimiento de quien eso piensa puede ir desde los griegos del siglo V antes de nuestra era hasta fines del siglo XIX recordándose los nombres de algún matemático alemán Baez en todo caso no hay matemática reciente que valga la pena saber y enseñar opina mucha gente hay también quienes exageran en esas desisturas y opinan que no hubo nuevos avances sino que la matemática no merece tener para qué así sectores cultivados ignoran la existencia de investigaciones en matemática en la actualidad se nos acusa de interesarnos por problemas demasiado abstractos gratuitos desconectados de la realidad los matemáticos somos en parte responsables de estas cosas por no preocuparnos de explicar lo que hacemos hay algunas circunstancias atenantes por que nuestra formación es extremadamente rigurosa y precisa por lo que nos cuesta realizar aproximaciones y simplificaciones entendibles por el gráfico lo más grave es que no logramos transmitir representaciones de los objetos de nuestra ciencia como lo son las células para los biólogos o el núcleo atómico para los pacientes aún peor es la situación con aquellos que se especian de no saber nada de matemática y muchas veces de cualquier ciencia no aplicable de inmediato ¿qué pensaríamos de un científico que se ufanara de desconocer quienes son Shakespeare, Freud, Picasso o Beethoven? ¿qué aporta la matemática al bienestar humano que justifique esfuerzos de algunos señores que obliga a dedicar cantidades de dinero pequeños en general para comprar libros y equipamientos y pagar salarios es una ciencia barata la matemática porque no se utiliza laboratorio y pagar salario de esos señores de laboratorio y todo lo demás por el telescopio digamos porque es una cosa que es más cara que un laboratorio y pagar salario de esos señores dedicados a realizar imposibles nuevos descubrimientos en la disciplina en todo caso algunas veces los avances de la matemática saltan al conocimiento de la opinión pública porque algún enigma de la antigüedad es resuelto este es el caso de la reciente resolución del problema de Fermat que pasó y hizo un poquito de época yo agregaría esto porque pasó más recientemente a algún sabio loco que se niega a recibir un millón de dólares de premio porque considera que lo que hizo ya está bien y lo que pagaba eso pasó recientemente en todo caso en caso de la matemática uno de ellos era más por el contrario todo parece indicar que la matemática está en medio de una revolución yo acá prefiero decir alguna cosa no voy a leer más nada la importancia de la matemática en los objetos tecnológicos actuales es inmensa todo lo que tiene en cuenta la imaginología que ha hecho una revolución en el mundo de la medicina en particular no era de los aparatos porque los aparatos son conocidos son aparatos grandes inmensos hay que meterse en uno de ellos para darse cuenta todo eso de transformar un montón de cosas que lo atraviesan a uno y transformarlo en un objeto de tres dimensiones eso es pura matemática créanme es pura matemática sea algo de eso les puedo contar un poco de significado todo lo que tiene a ver con el desarrollo de la genética los códigos genéticos etcétera también eso está vinculado que parezca mentira a la pictografía a esconder información es desentrañar y esconder información la transmisión electrónica de datos los cajeros automáticos para ser la cosa más común que todos usamos cada día eso obviamente que incluye una cantidad de ocultamiento de información ustedes imaginan que no puede ser que para chicar el ojo corte un cable lo enchufa y sabe que el marcariano está sacando 15 mil pesos de cajeros automáticos lo que permite como acá hay 10 mil y 30 mil la de dos categorías el peso en lugar no puede ser se comentaba cuando la crisis del 2002 que Estados Unidos le mandó plata y se crecieron que venía un avión con los dólares adentro y obviamente que eso era una inmensa transparencia electrónica está claro que no para que cada loco puede poner enchufar el teléfono y decir está menos de los 200 millones que mandó el Guya a Jorge Valle que no fue así para salvar la economía con un defacto un car que hubo hecho de Argentina y de Uruguay la criptografía el esconder la información es pura matemática ahora están dando una película relacionada con Tuning que es un importante sabio inglés con complicada vida por ser homosexual que fue uno de los que se entrañó la clave que daban los alemanes para en sus estudios él era un matemático y el desarrollo de esa disciplina que está vinculada a una de las ramas más abstractas de la matemática que son los números primos y la estructura era la cosa más simple de los números enteros el 1, 2, 3, 4, 5 como ustedes saben nunca termina porque son infinitos o el estudio de los infinitos números que están lejos bien lejos más lejos todavía eso es una rama muy abstracta de la matemática que es la clave de la criptografía por lo tanto está escondida no sé que esto no es un diario de la matemática no podés como decirlo bien ya acabo ya que tengo que hablar un poco planteando otra para seguirnos Juancai que dice de arriba no sé que no que dice de arriba yo no la cita esa me la tengo en la mano la tengo escrita ahí ahora la tengo a mano estoy cambiando de tema está claro la cita es de un sabio francés vivió ahí está en 1912 una de sus grandes obras es de 1905 que es un año crucial para muchas cosas científicas es el año de la publicación del trabajo de Einstein sobre la teoría de la relatividad es el año que murió Julio Verne si ustedes quieren agregar cosas raras yo escribí unos cuatro trabajos sobre Julio Verne y su aporte entre comillas científicos Juancai fue una de las grandes figuras científicas un poco reconocidas diría yo del mundo francés Juancai fue un adelantado él mismo concibió las cosas de la teoría de la realidad con mucha precocidad concibió la dinámica caótica con mucha precocidad escribió varios libros entre ellos de que está citaba y ciencia en esto de paso digo que se lo robé a Maggiolo de su biblioteca es decir lo que yo dijo Maggiolo fue un rector muy importante como un rector universitario antes de la historia a la mayor parte de los hombres no les gusta pensar y esto quizás es un bien puesto que el instinto lo guía a menudo mejor que lo que la razón guiaría a una pura inteligencia al menos en todos los casos en que persigan un fin inmediato y siempre el mismo pero el instinto es la rutina y si el pensamiento no lo fecundase no progresaría más en el hombre que en la abeja o la hormiga es preciso que cada uno de nuestros pensamientos sea lo más útil posible y es por esto que una ley será tanto más preciosa cuanto más general sea empieza rarísimo y termina hablando del tipo de leyes que nos interesa obtener pasar a la siguiente esto nos enseña cómo debe hacerse nuestra elección la elección es de los objetos científicos está claro que ya yo no dije el contexto que está escrito esto es un libro sobre qué es la ciencia los hechos más interesantes son los que pueden servir varias veces son los que tienen la posibilidad de renovar hemos tenido la suerte de nacer en un mundo donde los hay en los seres humanos casi que no tendríamos ciencia si no hubiera objetos a ser estudiados y a ser a podernos estudiar de nuevo y de nuevo y de nuevo por suerte he nacido en un mundo donde los hay porque podría no haber eso la humanidad es del planeta tierra por lo tanto es por los hechos regulares que conviene comenzar que conviene comenzar a estudiar los objetos de la naturaleza eso es lo que está diciendo que la regla está bien establecida desde que está fuera de duda los hechos que están plenamente confirmados pierden su interés puesto que no los enseñan nada nuevo déjenme dar un ejemplo porque es un ejemplo medio paradigmático y muy discutido sobre sacar demasiados generadores de ellos cuando Newton Galileo siglo XVIII XVII estudiaron los fenómenos que están relacionados con los movimientos de los planetas y en particular con la gravedad que está muy relacionada una cosa con la otra por más que una nos afecta directamente y el otro nos afecta una vez por año porque andamos girando ahí está claro que estaban estudiando objetos nuevos para ellos el descubrimiento fue haber logrado enunciar cosas que permitían entender cantidad de cosas distintas en el caso de estos dos nombres que dije las mareas las leyes que regulaban el movimiento de los planetas la caída de los cuerpos todo eso era lo mismo y el descubrimiento de eso fue una explosión la gente que estaba entendiendo que pasaba eso tenía que estar enloquecida eso es lo que les quiero decir porque estaban logrando comprender cosas que desde que el hombre existe desde que el hombre fue capaz de racionalizar algo estaban arriba de sus cosas porque por qué se caen los objetos es una pregunta muy razonable que nosotros no nos hacemos ahora porque ya porque ya fue aclarado debidamente que eso es lo que dice a nadie se le va a ocurrir ahora por nadie estudiar la gravedad en cambio era el objeto de estudio de Galileo y en parte de mí ¿de acuerdo? así que empezamos por los fenómenos más regulares las cosas más simples las cosas más comunes y se llegan algunos resultados porque nadie va a decir que es trivial saber que fuerza es igual a la masa por la aceleración o que los planetas giran a la hora del sol porque hay una masa muy grande y otra chiquita que de acuerdo a alguna ley que no hay por qué saberla tampoco poca gente se acuerda de ella se llama mecánica celeste la disciplina esa ciertas reglas que hacen que efectivamente la órbita de los planetas sea más o menos elíptica más o menos elíptica porque la elíptica es una aproximación cuando uno empieza a mirar con más detalle ahí está cuando uno empieza a mirar las excepciones cuando dicen me estoy adelantando lo que dice ahí los hechos que están plenamente confirmados pierden su interés puesto que no se enseña nada nuevo es entonces cuando la excepción adquiere importancia en el ejemplo que les doy la excepción adquirió importancia claramente cuando se descubrió que lo que decía los que habían estudiado los movimientos de los planetas que la sobriestación eran elíptica dejó de verse que no eran elípticas sino que eran otras cosas que algunas cosas raras se hacían cada tanto ahí se empezó a ver que otras cosas influían en los movimientos planetarios hay ese ejemplo que necesito preparar la imagen se cesará de buscar los parecidos para aproximarse antes que nada a las diferencias y entre las diferencias se elegirán primero las más acentuadas no sólo porque serán las más sorprendentes sino porque serán las más instructivas esta cita que yo la tenía ahí en algún lado por otra razón es la que explica por qué el estudio de los movimientos por parte de los matemáticos comenzaron con los movimientos regulares porque los movimientos regulares son los que más nos interesan a uno si mueve una llave una llave de luz no está esperando a ver qué va a pasar que el movimiento es impredecible que sea caótico uno espera que se prenda la luz y se acabó la historia ¿de acuerdo? pero usted que hay movimientos que no son asuntos los primeros que se estudiaron lo que le importaron los movimientos las leyes planetarias por ejemplo eran movimientos regulares que interesaban tener alguna elaboración sobre ellos y cuando se vio que había movimientos que no eran de esa manera uno de esos es la atmósfera misma ¿no? el clima y algunos movimientos planetarios también y los movimientos de los ejes de las turbinas que genera energía eléctrica cuando se complica un poco etcétera los torbellinos de luz los ciclones todos esos son movimientos de los que estudiamos yo no porque yo no soy ni climatólogo ni mecánico de fluido yo soy matemático son los objetos matemáticos que estudiamos nosotros y la cita esa viene al caso para ver por qué la ciencia del caos el movimiento caótico es una ciencia nueva que tiene menos de 100 años Oscarela visualizó en 1895 por ahí murió culpa del desarrollo de la mecánica cuántica básicamente y resumió en los años 30 40 en la escuela rusa de Patemán por eso eso es otro fantasma nuestro pobre cerebro le decía yo hay buenos estudios yo en un periodo de hace unos 10 años que leí mucho trabajo sobre estas cosas que me preocupaba saber cómo cómo se piensa la matemática obviamente que está vinculada a la psicología no está abriendo cómo se piensa este me preocupé por esos problemas me interesaban y ahí me encontré con diversos trabajos que no voy a leer ahora todos pero sí voy a destacar algunas cosas que son interesantes de ver y lo voy a hacer esencialmente con este ajustamiento que quiero hacer de lo que hago leyendo algunos trabajos de David Ruel un matemático de origen belga que trabaja en Francia y es una de las grandes figuras de la físico-matemática de estos tiempos vive, habla un poco de español le gusta caminar mucho donde dice algunas cosas interesantes primero leo una cita de Deanne que no sé si no tiene por qué hablar Deanne tiene un libro interesantísimo que se llama ¿dónde está? Deanne Stanley Deanne El sentido numérico se llama el libro Cómo la mente crea matemática es el título del libro está aplicado por el Aukos Universitario en este país Deanne dice que discuté el posible desarrollo de otras matemáticas si las especies extraterrestres hubieran evolucionado en un ambiente similar al nuestro por ejemplo en un mundo compuesto de objetos distintos y móviles lo más probable es que hubieran incorporado por selección natural las mismas regularidades sobre el mundo exterior que nosotros y tendrían una lunética y una geometría muy parecidas pero supongamos que las especies extraterrestres hubieran evolucionado en un ambiente radicalmente diferente por ejemplo en un mundo fluido o sea que se hubiera desarrollado una inteligencia no en un ambiente de gases como en el tono se mueve la humanidad y todos los seres vivos que conocemos pero los conocemos son los que están sobre la tierra ¿verdad? llenaron un mundo fluido en el agua digamos en ese caso el conocimiento de los objetos móviles no sería esencial para su supervivencia mientras que el conocimiento de la mecánica de fluidos los vórtices etcétera si lo sería creo que esta hipotética especie habría asimilado en su cerebro regularidades asombrosamente diferentes de la nuestra esto no es bueno esto es da en un libro que se llama conversaciones sobre matemática con un visitante del espacio exterior esto es un libro en este sí de la disuelta él desarrolla una cantidad de cosas que yo después voy a decir pero en un trabajo previo de título bastante significativo se llama el platonismo matemático reconsiderado es una especie de libro de filosofía digamos platonismo matemático reconsiderado he estado soñando despierto con el encuentro con un matemático del espacio exterior y con comparar notas con él ella o ella finalmente he llegado a la discusión que el matemático del espacio exterior tenía la forma de una agradable joven mujer si usted prefiere un dios griego podemos llegar al término medio de una diosa griega su nombre es Pagas y está haciendo investigación sobre la matemática humana su teoría es que la matemática humana es bastante peculiar comparada con la matemática de otras especies matemáticamente competentes de la galaxia con mayúscula y que nuestras peculiaridades se deben a defectos propios del cerebro humano desde luego usted puede exclamar que Pagas es solo un producto de mi imaginación que no conocemos las especies matemáticamente competentes de la galaxia y que por tanto las especulaciones sobre su matemática son infundadas y sin valor cosa que ya acepto que me llegas ni ahora concuerdo solo en parte con eso le contesto yo también nuestras computadoras electrónicas no son buenas matemáticas pero tienen algunas competencias matemáticas y hay ciertas cosas matemáticamente útiles que hacen mucho mejor que los humanos la conclusión es inevitable de que hay algunas capacidades útiles que deberíamos poseer y no poseemos y que la falta de esas capacidades puede tener profundos afectos en los logros de la matemática humana resulta posible y fructífero evaluar algunas de las virtudes y los efectos del cerebro matemático humano usando neurofisiología y comparaciones con las computadoras en lo que sigue te lo digo yo da una lista de las cosas que él analiza en un trabajo grande que obviamente que no es de referencia así que no lo pueden leer pero le den la referencia hay ventajas y debentajas la arquitectura del cerebro es fuertemente paralela acá lo de paralelo tiene un significado computacional muy claro es muchas computadoras trabajando juntos eso quiere decir una computadora es una computadora es una solita ahí está el cerebro tiene muchas computadoras trabajando juntos en paralelo en paralelo en general en general los resultados mucho más subes trabajar con máquinas o paralelo relativamente chicas que usar grandes computadoras como suya grandes computadoras actuales son muchísimas computadoras de tamaño el cerebro el cerebro es lento de fe al lado de una computadora el cerebro es lentísimo es terriblemente lento nuestra memoria es cómoda la capacidad de mencionamiento de eso para el estudio que yo traje aquí para enchufar el plan ahí no digo que sea del tamaño de mi cerebro porque no bastante menos pero está claro que la capacidad de memorización que tienen los objetos materiales que hemos construido que han cambiado de una velocidad asombrosa ustedes son gente a mayoría son gente muy joven los que venimos los que tenemos más de 60 años que es mi caso venimos de almacenar memoria en unas tarjetas que ustedes jamás han visto hasta altura y para alguno que vaya a un museo la habrá visto unas tarjetas que estaban perforadas y que pasaban en una velocidad en ese momento considerada asombrosa uno tiraba ahí mandaba una ecuación diferenciada y le pedía que la resolviera la máquina hablo de las primeras computadoras que vivieron en el país en los años 60 a eso a eso a Pendral y a los recontra Pendral que vieron que pasaron desde 56 no sé qué a 280 no no a 8 megas y va a llegar a gigas y no sé cuántos la capacidad la velocidad con que ha evolucionado esa es brutal la capacidad de almacenamiento del rubio hace poco tuve que ver unos datos porque estoy en grandes discusiones con la que ahora es una mujeraza de este país Carolina Costa se llama la presidenta de telecomunicaciones yo tengo que ir con ella porque obviamente que la universidad necesita de tener grandes mecanismos de comunicación porque somos una institución importante y bueno y hay que ir con ella para que le venda su negocio por decirlo de una manera como ella me lo plantea increíblemente y ahí descubrí que la información que estaba almacenada al año 2000 es la que ahora se almacena en un día la que se almacena electrónicamente no la que se genera sino la que se almacena electrónicamente lo que era todo lo que se estaba almacenando hasta el año 2000 me puedo equivocar el año puede ser el 95 pero no importa mucho ahora es un día que se genera se almacena todo eso porque ahora todo el mundo almacena todo todo el mundo guarda todo entonces mi hija es la directora de la parte histórica de los archivos de la universidad yo discutía con ella los archivos ahora que hay que tirar cartas nadie tiene cartas ¿dónde están? y los grandes archivos en lugar son archivos de cartas entonces los archivos electrónicos ahora son mucho más importantes que los archivos de papeles porque todo el mundo escribe cartas electrónicas ahora o lo escribe electrónicamente porque lo pasa y eso son cosas recientes son de ahora esas cosas nuestra memoria es como nuestro pensamiento matemático usa varios sistemas y funciones de cerebro y el sistema de riesgo central la visión el lenguaje etcétera después voy a hablar un poco de eso podemos focalizar nuestra atención en una tarea pero solo de una manera limitada y está claro que una computadora puede hacer un millón de cosas a la vez nos gustan las formulaciones cortas a nosotros a los matemáticos en particular aclaro eso porque es así un enunciado matemático cuanto más compilado esté cuanto más breve sea es considerado estéticamente mejor que una cosa larguísima es un problema de la disciplina podemos cambiar estoy hablando de la matemática humana del planeta tierra no somos buenos con las manipulaciones formales lógicas los seres humanos pero somos bastante buenos en encontrar regularidades y significados es una virtud que es la gran que no tiene una máquina Rued dice después para la mayoría de nosotros científicos la lengua materna es distinta del inglés que es nuestra lengua profesional el registro de la actividad del cerebro del matemático puede entonces dar frases o pedazos de oraciones en dos lenguas con roles algo diferentes esta observación me parece brutal para los que estamos en el ambiente puede dar frases o pedazos de oraciones en dos lenguas con roles algo diferentes quizás las observaciones y palabrotas en la lengua materna y los afectos técnicos en inglés esto es tal cual tal cual yo me puteo cuando no me sale algo y me equivoqué en algo y puteo no foco ni nada lo digo en español pero cuando tengo que hacer una formulación técnica la oigo es terrible terrible verdad este hombre pero la salida verbal podría ser salpicada con elementos no verbales visuales para la mayoría de nosotros hay un trabajo crucial de Einstein donde habla de este asunto de lo visual hasta lo de lo mecánico en el descubrimiento científico debido a nuestra pobre memoria y a nuestra capacidad limitada de atención usamos símbolos verbales y no verbales y tratamos de combinarlos en algo útil el trabajo creativo es entonces de naturaleza combinatoria usando la analogía por ella para aliviar nuestra pobre memoria frecuentemente tomamos una hoja de papel dibujamos diagramas y garabeteamos fórmulas la hoja de papel cumple la función de una memoria externa y hace buen uso de la competencia visual uno se basó una atrás de la otra sobre la relación entre la creación matemática la matemática general porque esto le pasa también a un niño que está pidiendo cosas y la capacidad que tiene nuestro cerebro de procesar lo que está haciendo el cabo estoy salteando no sé francamente porque prefiero dar un pantallazo de lo que hay que dar las materias yo he dado varias charlas a psicólogos sobre temas de mi especialidad está claro que yo no soy un matemático cuadrado que no le interesa más nada y por tanto es razonable que convoquen a un científico que le va muy bien en su disciplina y a la vez le preocupan otras cosas y he dado en particular a psicólogos le he dado a sociólogos a economistas no sé mi último alumno es un alumno de economía que hizo una una tesis de maestría de las materias económicas dividido por los buenos economistas de las materias económicas no de ciencias sociales sino de ciencias económicas que se puso a utilizar mecanismos de dinámica caótica para estudiar la evolución de las muestras de valores ese es el trabajo cese así que la aplicabilidad de la teoría de los sistemas dinámicos dedicados a otras ciencias es un tema presente y en particular está presente en muchos estudios de ciencias sociales acá hay mucha gente joven que pueden haber avanzado más que en nuestros estudios de grado y algo más pero vayan metiéndose y van a ver que hay diversos sectores de otras ciencias en particular de la psicología que intentan utilizar mecanismos de los que nosotros estudiamos para estudiar estas cosas yo hice acá con esto seis cosas a mí hice como un compelio de las razones por las cuales es difícil intentaremos explicar las diferencias existentes entre las ciencias físico-matemáticas entre comillas fácilmente modelables y otras incluyendo las ciencias sociales en que la modernización es harto difícil apriále rápidamente cuatro cosas y concentrame en una última una primera razón de esa dificultad que tiene que ver con las trabas existentes en biología ecología economía y las ciencias sociales en general es la dificultad para tener una buena comprensión cuantitativa de los fenómenes es una confirmación general la dificultad es cuantificar fenómenes y por tanto meternos en un formulario matemático razonado una segunda razón es que para aplicar estas cosas a otras ramas es la imposibilidad de aislar suficientemente fenómenos de la economía de la biología o de la psicología suficientemente quiere decir que yo postulo y lo defiendo o después lo hago con más tranquilidad que la matemática estudia objetos simples y le saca el mayor jugo posible a los objetos simples si yo le digo lo que lo que me hace a mí escribir esos libros y no sé qué es para matarse la risa yo estudio el movimiento de un punto que rebota en unas paredes y me quiero fijar cuán caótico cuán desordenado es el movimiento de esa abuelita cuando chocó esa es mi ciencia eso es lo que yo hago pero trato como le digo de sacarle a eso que acabo de decir todo jugo posible el objeto es muy sencillo los resultados son complicados y para ello hay que aislar porque el objeto que yo estudio no existe obviamente como objeto real no hay puntos que se mueven chocando contra paredes y el rozamiento todo tiene el rozamiento todas las paredes ninguna pared no elástica como en la que yo estudio no existe el punto el punto no es un objeto real el punto es un objeto abstracto por lo tanto uno simplifica 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 ahí ya en particular los grandes descubrimientos dentro de los planetas y de Galileo que hablé fueron grandes puntos del aislamiento para Galileo estudiar la ley de la caída de los cuerpos tuvo que suponer que no había aire que no había rosa eran caídas en el vacío en la que hacía Galileo caídas que no existían en esa época bueno, existen ahora tampoco pero que no existen en ningún lado pero hay que suponer que es el vacío que está vacío para que las leyes que el dedujo sean válidas una tercera razón es la dificultad de repetir sobre lo cual ya hablé recién el acontecimiento estudiado y mejorar el modelo y hay una cuarta razón que tiene que ver con el hecho de que los objetos ahora muy específicos en esta afirmación los objetos que estudiamos la dinámica desordenada son objetos que vuelven muy cerca o casi o exactamente a su estado inicial tienen recurrencia para que usamos nosotros van y vuelven y esto no sucede frecuentemente también se ha pedido positar acá una relación entre Hegel y Marx que me parece que sirve para justificar esto Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen como si dijéramos dos veces pero se olvidó agregar una vez como tragedia y la otra como farsa esta es una frase famosa de no sé si de Engels o de Marx de uno de los dos los hombres hacen su propia historia pero no la hacen a su libre arbitrio bajo circunstancias elegidas por ellos mismos sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente que existen y les han sido legadas por el pasado la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los mismos es el 18 grumario de una parte de Marx 1852 la parte inicial es la que me importa destacar la parte inicial muestra que lo que nosotros estudiamos no se aplica porque nuestros fenómenos no se repiten como una farsa se repiten se repiten la observación de Engels es totalmente histórica no tiene nada que ver con esto estoy haciendo un uso metafórico de la frase de Marx muestra de las dificultades para aplicar los procedimientos de la diámica caótica a estas cosas el caos como metáfora el capítulo anterior usted ya había terminado diciendo yo también opino que estos grandes sistemas en este caso se refiere a la historia o a la psicología aparte de la psicología no pueden ser analizados con las herramientas actuales del interior del caos aunque algunos de sus caracteres nos hagan recordar los sistemas de la hipopoderada esta afirmación tan categórica no invalida el uso metafórico del lenguaje de la dinámica caótica los modelos que se usan en ciencia tienen aspectos quantitativos y cualitativos en los modelos matemáticos los aspectos cualitativos surgen en general de los aspectos cuantitativos las metáforas son exclusivamente cualitativas y su uso puede ser particularmente útil en disciplinas en que la aproximación cuantitativa no tiene sentido o es muy difícil la palabra caos es la mejor muestra de que se usa el lenguaje metafórico ahí pasó recién la tercera transparencia que no le hice pasada rápido es una cita de Génesis es el comienzo de la Biblia y y lo que las culturas las religiones judío-cristianas usando tradiciones griegas que me decía o eso consideran que antes que el Dios alguno de ellos ordenara el mundo fiat lux antes de que hágase la luz lo que había era un gran desorden el caos y la palabra caos tiene ese origen la palabra misma viene del griego y quiere decir eso era un Dios era un Dios del desorden del predio al ordenamiento así que siempre un uso metafórico y todos somos los que así que bienvenido el uso metafórico eso es lo que quiero decir Edgar Allan Poe en la misma obra en la misma obra el mundo material está lleno de analogías exactas con el inmaterial y esto es lo que le da un color de verdad al tono más retórico de que una metáfora o una comparación puede fortalecer un argumento del mismo modo que embellece una disertación me parece brillante también me parece brillante le da luz le da color a una afirmación el usar cosas que no son exactamente de terreno en los que nos estamos viendo y dice que además se me dice es una disertación sacarle por un lado estético y eso traiciona yo estudiando estas cosas me encontré con una afirmación de Freud en el llamado trabajo sobre el caso Dora que me parece muy útil para entender esto los procedimientos de este tipo a ver si llego medio rápido a esto si la semejanza existentes entre dos o más cosas hace surgir el uso metafórico de las denominaciones nadie pensó nunca por ejemplo esto es lindo uruguayo que la garra charrúa que decimos los uruguayos tener en el fútbol y en otra disciplina y en el cuando nos ponemos mal tenemos garra charrúa no nos transformamos en aves rapaces nosotros cuando hacemos cosas y menos en indios está claro que es un uso metafórico de una expresión proveniente de otro rumbo hablo de él cuando digo eso metafórico estoy hablando de estas cosas por poder que a los extranjeran puertorriqueños y no le digan nada la verdad pero ellos tendrán su metáfora para hablar de cuando hacen cosas así con mucho entusiasmo no será una garra charrúa charrúa seguro que no es porque los charrosos son una tibu indígena que se dice porque no se sabe muy seguro vivió en el sur de la república de lo que ahora es la república oriental de Uruguay que como todo el mundo sabe era un gran desierto verde cuando llegaron los españoles y sigue siendo un gran desierto verde con la densidad de la población en Cuba todos los objetos de la naturaleza son facibles de comparación y por tanto objeto de la metáfora es bien conocido el uso metafórico del lenguaje arqueológico que hiciera así un Freud que muchos sucedió en el mundo en particular para explicar su concepción de la cita en las palabras preliminares de fragmentos de análisis de un caso de histeria llamado caso Dora escribió Freud en vista del carácter incompleto de mis resultados analíticos no me queda otra opción que seguir el ejemplo de aquellos exploradores que tras largas excavaciones tienen la dicha de sacar a luz los inapreciables aunque mutilados restos de la antigüedad recuperé lo que estaba faltando de acuerdo con los mejores modelos que me eran familiares por otros análisis pero tal como haría un arqueólogo concienzudo en ningún caso he omitido señalar donde terminan las partes auténticas y comienzan mis construcciones la metáfora es la biología para estudiar un caso de histeria que es un trabajo famoso obviamente que debe estar muy superado por todas las teorías actuales pero que marcó un hito en el desarrollo de los estudios psicoanalíticos y no cabe duda hay quienes llevan este tropo este uso de las palabras con sentido diferente a que usualmente tienen a límites extravagantes fruto de ingenios excesivos como el de estos todos míos como los de Luis de Góngora que llamaba a las estrellas gallinas de los campos celestiales y al sol el gran duque de la buquía yo recomiendo a la gente joven que lean Góngora que lean la literatura clásica española van a aprender a hablar bien y a escribir bien y a divertirse si lo leen profundamente no lean en un tren en un hombros lean un sentado tranquilo con un buen entorno climático verano verano de invierno depende de calentarse o enfriarse pero van a ver que van a gozar por ello evitándose tan grandes extravíos procurando que la metáfora guarda relación estrecha con las palabras figuradas que la componen eso es lo que hay que hacer por eso tener una ciudad institucional así que yo creo que efectivamente el lenguaje metafórico puede alumbrar las maneras de ver algunos fenómenos pero pienso yo que se está aliento de utilizar científicamente gran parte de las herramientas que dicen yo me he dado ejemplo que leí o estudiado que tenía que ser árbitro de trabajo de psicología muy cuantificado donde se utilizan dinamétodos 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 y ahora si termino porque creo que estoy pasado de la hora porque me robó el recano en un minuto bastante también el de Rubén esto es casualidad lo de que se atras porque es salteado casi todo lo de Rubén ya porque lo conozco lo conozco como persona y escribe muy bien esto que voy a leer ahora yo he visto que es muy discutible pero es lindo el libro de Rubén tiene un libro que se llama San Caos otro libro que yo recomiendo es un libro como de la inundación no me acuerdo si es el final pero así que no ese libro trata de explicar que es la dinámica caótica que está vinculada a la saga sobre esto no tengo tiempo de hablar nada a la impredictividad a las palabras que vienen asociadas a la entropía a los fractales a todas palabras que caen en el rubro esto de las cosas de las que yo sé los matemáticos como los físicos son empujados por una fascinación poderosa la investigación matemática es dura intelectualmente penosa y gratificante a la vez uno no se entrega a ella sin una fuerte motivación interior cuál es el origen de esa pulsión de esta fascinación que sirve de motor a la actividad de los físicos de los matemáticos y sin duda también de los investigadores en otros campos de la ciencia el psicoanálisis sugiere que es la curiosidad sexual usted comienza por preguntarse de dónde vienen los bebés y luego de una cosa en otra se encontrará preparando nitroglicerina o resolviendo ecuaciones diferenciales se acaba la toma de pelo no lo tengo que explicar ¿no? la explicación es un poco irritable lo que sin duda indica que es esencialmente correcta pero si la curiosidad sexual está en el origen de la ciencia pronto él admite pronto dice otro factor fundamental se le agrega el hecho que el mundo es comprensivo es parecido a lo que dice Juan Caer en la cosita que se dice si se aborda la ciencia del ángulo puramente psicológico ya sea psicoanalítico o neurocientífico se permanece ciego a la comprensibilidad de la matemática así a la comprensibilidad lo comprende muchas cosas comprensibilidad de la matemática así como a la esto es una frase famosa la irracional eficacia de la matemática en la ciencia natural es una frase de Diener esta ronda yo es un matemático muy famoso la irracional eficacia de la matemática en la ciencia natural algunos especialistas de la ciencia blanca parecen compartir este enceguecimiento pero en su conjunto los matemáticos y los físicos estiman que tratan con una realidad exterior con sus propias leyes una realidad que trasciende las reglas de la psicología una realidad extraña fascinante y en cierto sentido también mucha gracias perdonen lo enterodoso de la charla pero avisé que iba a hablar de mezcla de lo mío acercamos todos los manos de usted como era la palabra ¿no? el nombre del título del título de la charla pantallazos sobre cosas que parecen tener vinculación entre mi ciencia y la psicología un problema que tiene que ver con el modo de pensar de nosotros yo como les dije estoy a la orden ahora tengo un minuto me puedo quedar para contestar cualquier cosa que ustedes quieran y si bajara eso lo hablaré con los organizadores nos pudiera venir un rato y si alguien es cosa decirles a eso yo de modus propio no creo que me encaja iba a la verdad pero si me llaman y me encaja eso sí le lo digo también y se puede decirle a él la charla no va a estar todo el tiempo pero él va a estar todo el tiempo porque es el principal responsable yo esto en esa cara no lo dije no se lo dije al licano tampoco porque es una cosa que están entrando en discusión ahora con la elaboración presupuestal que tenemos que hacer nosotros esto es la Universidad de la República va todo el Estado Uruguayo también he decidido reflotar los cursos de verano de la Universidad de la República en parte siguiendo el ejemplo de ustedes y los muy buenos ejemplos que había en la Universidad bien allí de los años 70 porque es lo que recuerdo capaz que después hubo algo después pero hubo grandes jornadas de cursos de verano que tuvieron gran impacto en particular en mi generación de militantes estudiantiles no historiamente las discusiones por Darcy Rebeiro sobre la institución universitaria problemas cruciales en la Universidad brasileña en particular un gran antropólogo brasileño dedicado a la adopción de universidades surgieron de cursos de verano y estudios de derecho de estudios sobre la relación cosa muy parecías a estas la relación entre la tecnología las ciencias y las humanidades discusiones de Badó de San Barino que es lo que me vistió lo importante productor de universidades Macera de la Guardia me llevo los trabajos sociales que son discursos de verano impresionantes los secretarios de la facultad de derecho en el libro de Estapa Marisa no, no digo que vaya a valorar eso así duelo no, no en mayor tampoco pero tratar de realizar una mixta de actividad científica y extensionista simultánea me parece que lo vamos a intentar me había olvidado decir esto con un problema pero me acuerdo ahora que el veterinio estaba en curso de verano bien bueno agradecemos la participación del rector y ahora vamos a continuar con el taller de presentación que vamos a estar integrantes del comité organizador de la escuela vamos ahora a pasar al salón 9 y hacer una actividad más de intercambio con ustedes como para conocernos últimamente que vamos a irnos a pasar por un millón debajo de la escuela de presentación de la escuela que vamos a hacer que vamos a irnos a participar de la escuela que vamos a empezar y eso que vamos a empezar a participar de la escuela